Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en Asus Zenfone 8. Para eso pulsamos el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo, así, pulsamos la captura y aquí podemos editarla, por ejemplo recortarla y aquí dibujar algo. Pulsamos aquí para guardar la captura y las capturas se guardan en nuestra galería, abrimos galería y aquí se encuentra nuestra captura original y aquí la editada. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.